Andale pues, seguimos adelante con más canciones, oiga, vamos a tocar por aquí un temita Nadie es eterno, vámonos Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Acuérdate de mí, siempre llévame en tu corazón Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte en que la goce y mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Venen por los que se quedan, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Órale pues mi gente, pues ahí le tocamos por aquí el temita Solicitado con mucho gusto, se lo complacemos, oiga Continuamos, seguimos